¡Suscríbete al canal! ¿Cómo expresarte mi sentir? Las palabras se me escapan y mi sentimiento fluye No me imagino otra forma de hacerte saber El inmenso cariño que puedo darte Que no sea el cantarte un borde Antes de encontrar la frase ideal Que al fin te pudiera explicar El miedo que tengo de hablarte De todos los sueños que habitan en mí Soledad Y pensé en cantarte un bolero Vengo Tan excitante como el compás de un bolero Cruz del poeta que ahora me ayuda a decir Que es tan sencillo gritar Con el alma te quiero Es como mirarte Mientras te canto un bolero ¡Lalá! La, 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 la La, 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 la Tan excitante como el compás de un bolero Tú eres la luna que alumbra mi cielo Que arranca de mi alma los versos más bellos Mi rayo de plata, si alejas tus besos me muero Vengo, que esta noche vivo para un pero en silencio Como la espuma rompe la roca del mar Ven, que esta noche será de te quiero a te quiero Tan excitante como el compás Volero, volero Ven, que esta noche vivo para un pero en silencio Ven, que esta noche vivo para un pero en silencio